Hola, soy José Brito, director, compositor, docente y profesor. Y estamos llevando a cabo un proyecto social de índole artística en Tamaraceite, que se llama Barrios Orquestados. En la misma línea que el proyecto En Busca de Valentina, nosotros estamos intentando llegar a ser la cultura a todos los sectores de la sociedad. Al igual que Valentina, intentamos desarrollar un proyecto que democratice el poder creativo de todas las personas que viven en nuestra sociedad. ¡Gracias!